hola bienvenidos y bienvenidas bienvenidos a responder la pregunta de una hermosa alma en este caso es cómo puedo comenzar a tocar guitarra pues leí tu caso lo primero que te puedo decir es que no es necesario que compres una guitarra eléctrica lo puedes hacer pero no es necesario que sepas que aprender a tocar guitarra es una cosa hermosa la verdad yo de experiencia digo que es algo muy gratificante porque te recomiendo al principio por lo menos empezar con la acústica es porque número uno la guitarra digamos que la distancia de las cuerdas con los trastes es como lo que tú ves en la guitarra es más más grande y por ende te va a empezar a retar los dedos para que empieces a coger que tus músculos de los dedos empiecen a ser más fuertes y vas a empezar a coger callitos en los dedos la eléctrica tiene que sí que las cuerdas están más cerquita de los trastes y esto pero las cuerdas son mucho más delgaditas y te pueden lastimar muchísimo entonces eso es como el consejo si quieres empezar con la eléctrica dale las dos o sea cualquiera de las dos es súper genial si decides comprar la eléctrica no necesitas el amplificador de primerazo si no tienes el dinero puedes empezar solo con la guitarra solo con la base porque por lo general uno practica es a oído que guitarrista que practique con un amplificador es porque ya quiero grabar o que lo escuchen o algo así pero por lo general la práctica la hace uno así sin amplificador ni nada eso en cuanto al instrumento como tal para el hábito es que empieces así como lo mencioné en el vídeo del miércoles si lo quieres ir a ver te invito a verlo es empezar poquito a poco cuando yo empecé yo me demoré mucho en empezar o sea yo tuve mucho tiempo con la guitarra y nunca la tocaba la tenía ahí básicamente recogiendo polvo hasta que un día dije bueno va a empezar día a día así sea cinco minutos y así eso es lo que te recomiendo porque yo mismo lo he vivido empieza con a practicar poquito a poco específicamente porque tus dedos se van a cansar es complejo la verdad pero tú vas a poder empiezas cinco minutos al día y vas a ver que a la semana de haber empezado con cinco minutos al día vas a ver avanzado un montón un montón de cosas que ni siquiera sabías y te vas a sentir muy bien pero tienes que empezar con esa constancia no te sientas mal si un día simplemente no quieres tocar está bien déjalo pasar pero la idea es que por lo menos cinco minuticos diez minuticos y empezar a subirle a medida que te sientas cómodo en cuanto a dónde puedes encontrar el conocimiento pues primero que nada lo que yo más utilicé en mi caso utilizaba pues como cosas en inglés pero todo es relacionado con youtube en youtube tú vas a encontrar mucho contenido gratis no solamente para tocar guitarra sino para todo lo que tú quieras aprender y en la comunidad pues que solamente habla español hay muchas personas que enseñan cosas muy importantes cosas de forma la verdad divertidas aún así si tienes alguna duda alguna cosa que a lo mejor no entiendas y nadie te la puede explicar bien a lo mejor yo te lo puedo explicar entonces puedes dejarme otra preguntita y yo te la respondo si en youtube puedes encontrar muchos videitos y lo otro y una vez te lo digo te lo adelanto para todo tu camino de guitarra de tocar guitarra es que se requiere práctica mucha 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 práctica al final de cuentas después de haber practica mucho tú ya vas a empezar a disfrutar tus prácticas pero la práctica es lo que hace al maestro en todo tipo de cosas específicamente pues con la guitarra si la verdad es práctica práctica practicar escalas practicar los acordes practicar todo eso para poder hacer los cambios de acordes más rápido para saber dónde están x o y nota todo eso también hay mucho que aprender de teoría también te invito a que aprendas teoría pero todo es a su paso a su tiempo tú vas a empezar a encontrar como obstáculos o cosas que necesitas saber y digamos que el mismo camino de la guitarra te dice como bueno ahora en este punto necesitas aprender esto sí paciencia y te digo que escogiste un hermoso camino mucha suerte en este camino y si cuentas con mi apoyo total gracias por preguntar y hasta la próxima muchas gracias por ver el vídeo si deseas hacer tu propia pregunta puede y lo estás viendo en instagram puedes ir a el link de mi biografía ahí vas a encontrar no solamente el link de el formulario sino también mi link de youtube y patreon y si lo estás viendo en youtube puedes ir a mi canal y en la parte superior derecha vas a encontrar el link del formulario muchas bendiciones y hasta la próxima